El presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, Juan Pablo Castañón. Castañón reconoció al mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, como un gobernador abierto al diálogo cercano y con una visión clara del México del futuro. Lo anterior en el marco del encuentro que el gobernador sostuvo con integrantes de este consejo en compañía del secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velásquez, y previo la realización del foro México Mejor Futuro, en el que el titular del Ejecutivo Estatal consideró que gracias a este sector de la población, la economía en la entidad se ha dinamizado, lo que ha permitido generar más y mejores empleos. Reiteró la decisión del gobierno del estado de generar las condiciones de gobernabilidad necesarias para el desarrollo de las empresas. Dijo que la generación de empleos es el principal activo que tenemos para hacerle frente a las desigualdades y que esto está en manos de los empresarios. Señaló que por parte del gobierno se busca una comunicación fluida y cercana con este sector para consolidar una mayor transparencia. Finalmente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió desarrollar actividades siempre en unidad para trabajar por la igualdad, la paz y la libertad. Estuvieron presentes en este encuentro el presidente del Consejo Mexicano de Negocios y director general de Cinepolis, Alejandro Ramírez Magaña, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán, Agustín Arriaga Díez, el presidente del Consejo Michoacano de Negocios, Juan Pablo Arroyo Abram, el cardenal Alberto Suárez Inda y el jefe de oficina del despacho del gobernador, Erick López Barriga. Además del delegado de Economía en Michoacán, Zeus Rodríguez Miranda y otros funcionarios estatales y federales.